Muy bien, Miguelito, ¿estás listo para jugar? Recuerda que puedes llevarte premio, pero también penitencia. ¡Todo contamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Premio! ¡Vamos! ¡Soy un amo! ¡Soy el... ¡Vamos! Tres, dos, uno, atrévete a jugar con Pepsi. ¡Vamos! ¡Un año de Pepsi cero! ¡Premio! ¡Penitencia! Te tienes que sacar tres prendas. ¿Ya me las saco? ¡Ya, ok! Toma, güeren, lánzalo, donde tú quieras. ¡La otra! ¡Dame! ¡Ah! ¡Eso, eh! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Hola, equipo rojo! ¿Cómo están? Yo me vestí hasta de negro para ir a la fiesta. Y preferí venir a acompañarlo a ustedes. Me cae mejor. Bueno, el día de hoy les traemos una sorpresa. Les presento a FefoTalk. ¿Qué tal, güey? Ellos son el equipo rojo. No tienen la culpa, no tienen la culpa. Muchas gracias, muchas gracias, equipo rojo. Me llamó FefoTalk. Estoy acá solamente porque me encanta la limpieza. Así que lo que vamos a hacer hoy día es la limpieza profunda a la casa de estudio. ¿No hay aplausos? Esto está muy asqueroso. Esto está muy asqueroso. Lijar, pulir, lijar, pulir. Debió seguir los consejos de mi madre. Debió decir los cochinos que son. Debió decir los cochinos que son. Son cochinos, pero... ¿Cómo? ¿Cómo? Mirá la leyenda. ¿Cómo puede ser? ¿Leyenda de qué? De las mugres. Mirá las mugres. Mirá los órdenes que tiene en su cama, boludo. ¡Vamos! ¡Un santo! Un paño, weona, un paño. Llegó el chino, se la va a pegar en telos. Yo conocí el amor sin pensar. Me enamoré de ti, carmela. ¡Fuera, China! ¡Volví, familia! El amor de mi vida. ¡I love you so much! Estas flores son para ti, mi reina. ¡Ay, qué hermosa, gracias! ¡Ay, qué hermosa! ¡Chao! Mis ojos se iluminan ante tu presencia, de verdad. Ya si no te acuerdas de mí, ¿no? Siempre nos, a la firma, sí, dime la verdad, ¿qué buscas en un hombre, tú? Tranquilidad. Tranquilidad. Sí, hoy día quiero una tranquilidad. ¿Quieres tranquilidad? Sí. No quiero ningún problema. ¿Y quieres niños o no quieres niños? No. ¿No quieres niños? No. Igual que yo. Tampoco quiero niños. Tengo que hacerlo de la película. ¡Ah, puede ser claro! ¡Me encanta, me encanta! Pamela, Pamela, me encanta Pamela. Muy bien, Julio, muy bien. Ha pasado en mi cara. ¿Querí? Dame mi naranja, perra. ¡Ahí, ahí, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¿Suende? ¿Cómo vas a la ir? Dios mío. Gracias, Playboy. Gracias, señor. Ahora la hacen hasta el final, ¿eh? Terminenlo. Hasta el final. Vamos, Chino. Vamos, Chino, no desfraudes. ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! Me estoy enfermando en esta mierda. ¿Te hace falta la viura de tu familia? ¿Te hace falta eso, sí o no? Sí, porque hay gente de mierda. Tiene que colaborar, tiene que ver. Trata de cogerlo un poquito más suave. Yo creo que los chiquitos tienen que poner eso. Tiene que hacer falta de no discutir contigo y esas cosas. Le da lo mínimo. Con esos palabreos que tiran de repente, que se andan riendo, que... No creo que el niño está aquí. No hay que ver. No hay que ver. La chihuahua no anda diciendo que yo, que por mi condición, me estoy haciendo como la víctima y cosas. No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. Gracias por ver el video.